Empresaria destacada en la gerencia de diversos medios de comunicación en Puerto Rico y maestra en negocios por la Universidad de Miami, Elena San Pedro, aseguró que el pintor noruego, Edvard Munch, no fue un pintor de éxito, sino que lo vivió. En entrevista, la escritora puertorriqueña habló del que es considerado, junto con el pintor Vincent Van Gogh, un precedente fundamental del expresionismo germánico y su icónica obra El Grito, la cual aborda en su más reciente novela titulada La Víspera del Grito. Una novela que recoge algunos datos históricos, muy pocos, que se conocen de su juventud y Hilvano, a través de lo que interpreto en sus cuadros y obviamente de su época adulta, una juventud para hacerla compatible con esa vida de él que después conocemos. Lo que me interesó fue esa aura de angustia, de temor, de dolor, esa expresión de vacío que podía haber en sus cuadros y a la misma vez una expresión tan fuerte de poder, que no me eran compatibles. Y yo, como escritora y muchas licencias que me tomé, literarias, decidí que había que escribir algo sobre él. Previo a la creación de la que tal vez fuera su obra más famosa, El Grito, la vida de Munch fue guiada por su constante cercanía con el dolor y los demonios que escaparon de sus pesadillas para apropiarse de cada uno de sus trazos. Según la investigación hay varias vertientes. Una dice que él en su primer viaje a París, cuando tenía 23 años, vio una escultura peruana y dicen que de ahí copió El Grito. Es una escultura, está en el Museo del Hombre en París, es una escultura muy lúbrega. Te impacta. Y mucha gente piensa que él pintó ese reflejo de lo que sintió en ese momento. Dividida en cuatro partes, esta novela invita al lector a explorar las manías de un alma que encontró en el arte, el amor y la locura, un vehículo para expresar los límites de la complejidad humana. Más que le guste la obra, lo que me gustaría es arrinconarlo, que él se sienta tan agobiado cuando me sentí yo en esa sala con las pinturas de Bermont. Si yo logro transferirle a través de mis letras un poco de sensibilidad, un poco de empatía con el dolor, yo entonces habré logrado lo que quise cuando la escribí. Notimex Notimex